Soy el verbo que da acción a una buena conversación Y cuando tú me nombras siete ganas Soy una colonia que va en busca de liberación Y tú esa tierra fértil que está escasa Soy la blanca arena que da alfombra a tu casa Todo el follaje que da vida a tu mapa De toda idea creativa soy la gestación Tú eres esa libertad soñada